bueno amigos como están acá este haciéndole conocer un poco lo que es el shagman 3000 2021 como pueden ver tiene una plataforma grande tiene una plataforma grande para buen agarre ahora vamos a conocer acá lo que es este lo que son las partes del shagman acá tenemos el crucero que es el crucero está en este lado acá presionamos con 80 kilómetros por hora presionamos y presionamos la s para que no estés acelerando solo ahí si se va solo el crucero lo quiere desactivar lo aprietas y lo desaprieto para que se desactive ahora para activar es apretar y apretar la s el crucero ahora aquí hay modo del autorradio para cambiar la música cambia la música este pones para para radio y también para tu bluetooth ustedes saben para retroceder el volumen acá tenemos el contacto en otros vehículos tenemos el nivel de presión de aire en otra forma en el reloj pero acá no acá tenemos digital para que puedas para que puedes avanzar cargar el aire tienen que llegar a 12 o en barra a esta raíz de acá antes de 12 acá tiene que llegar barra tiene que llenarse para que puedas avanzar si no no se va a mover tu carro si no no se va a mover ahora tenemos acá lo que es la radio esta es la radio esta es la radio y acá tenemos varias funciones tenemos varias funciones aquí en la pues tenemos AP aquí sabemos el sistema del carro por ejemplo acá está movemos lo que es llantas acá tenemos herramientas acá tenemos herramientas tenemos para ver si el carro tiene algo acá se lo detectan hay una falla ahorita vamos a detectar que es y ahí estoy retrocediendo de nuevo por acá tenemos acá lo que es el aire acondicionado de las trabas para abajo se activa ya tenemos la luz posterior de aprendido la apagamos de emergencia ya tenemos este es el cuando se termina un lado de tu tanque de combustible solamente acá aprietas y se activa el otro el otro tanque ya son ya para las nivineras 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 amarillas y nivineras blanca ya ahora tenemos acá lo que ya es los cambios acá están los cambios acá dice 16 cambios pero no lo normal es hacerlo así miren este neutro tiene acá un este un selector ven acá primera y segunda como primera pongo primera activo el selector y piso embrague piso embrague suelto y ya está activado para segunda ahí nomás en primera bajo pongo pongo como si fuera segunda ahí dice segunda dice que está tercera y cuarta mira ahí es tercera y cuarta ahí está en tercera ahorita para poner en cuarta solamente sube sube el selector pero te embrague y ya está en cuarta y ahí pongo neutro bajo ahí sí doy la cachetada porque este no es con con revolución esta es la cachetada los cambios los cambios son así de cachetada segunda ahora cacheteo para acá ahí una vez que le cacheteo introduzo como tería mantiene primera nada más es como decir meter tercera pero ya está en un cambio de sexta de quinta a sexta ahora para que sea sexta solamente que hago levanto el selector presiono embrague y ya está en sexta pongo neutro bajo selector y pongo como sería cuarta pongo como sería cuarta en cuarta quiere decir que está en séptima y octava séptima y octava para que tenga octava que hago realmente levanto levanto el selector piso embrague y ya está octava pongo neutro bajo y hago esto para como realmente quinta presiono para la derecha bien y entra quinta encontraría quinta pero ya está en novena y décima para meter lo tengo en novena para meter el décimo cambio solamente es levanto el selector y piso embrague nada más pongo neutro bajo y ahora pongo estaría poniendo sexta en un cambio normal sexta ahora para meter pero ya está en 11 y 16 que hago levanto el selector me pide más velocidad levanto el selector piso embrague y al toque entra el otro cambio así es el manejo del jackman esos son los cambios es bien fácil bajo neutro es bien fácil no se confunda más bien con la cachetada no le estén moviendo así tampoco los cambios porque se tú al mover así te equivocas te equivocas y para lo lo pones en primera y está haciendo una velocidad puta que está haciendo una velocidad de de 60 paja que pones en primera y quieres meter como estarías metiéndose que se dañan los cambios se daña la caja ahí amigos así es el manejo del sistema del operativo del jackman el jackman es bien fácil así amigos estoy esperando esperando que se suscriban al canal estamos como tunche 1478 tunche 1478 ahí para darles a conocer en otro momento otro tipo otro tipo de marca de carro estamos ahorita con un jackman posteriormente estaremos con un un scania con inter con un freely con un volvo y un camber y a cualquier rato le estoy dando a conocer como es el tema de funcionamiento de un camber de un freely de un volvo de un scania pues tengan atención tengan atentos al canal amigos esperando que se suscriban ahí el jackman el jackman tiene doble cabina tiene doble cabina tiene amplio visor panorámico bueno amigos despidiéndoles haciéndoles este video para seguir seguir creciendo el canal así por favor un apoyo que se suscriban a nuestro canal mucho gusto de haber presentado así el sistema operativo del jackman también pues también le digo que es un motor kumen un buen motor 4 800 amigos eso es todo así les dejo esperando que esperan suscripción ahí para el canal así creciendo muchachos ya y cualquier rato les voy a dar conocer otro modelo de vehículo hasta luego les saluda su amigo el tunche tunche 1478 no se olviden buscar en youtube tunche 1478 ahí tengo varios videos no solo de de lo que es este transporte pesado sino también hay comedia y todo ahí le estamos esperando hasta luego amigo no se olviden suscribirse suscribirse al canal